Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy nos vamos a reunir para ver una información muy interesante, hablaremos de un nuevo emulador denominado Usui MMJR. Así como escuchan, acaba de salir y ya estaría disponible para el público en general. El detalle a mencionar es que parece que es un emulador con potencial muy interesante. Por eso el día de hoy quiero hacer este video especial hablando solamente de este tema y compartir mi experiencia personal con todos ustedes. Y bueno, sin más que mencionar chicos, vamos directo al grano. Yo me presento, yo soy Carlos Cosico Metraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío presta mucha atención porque empezamos, vamos con las noticias. Colega, presta atención que te voy a colocar en contexto, te voy a decir que novedades traen, las características del emulador. Así que presta mucha atención, vamos a ello. Bueno, como pueden ver, sí, aquí estaríamos ante la nueva versión, podríamos llamarlo así, del emulador Usui MMJR. Si no me equivoco, esta sería una versión diferente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, ahora sí, con esto ya mencionado veamos, ok, que novedades nos trae esta actualización. Nos dice lo siguiente, en sus registros de cambio, el emulador ha implementado una nueva opción de configuración. También nos dice que hubo mejoras de rendimiento en esta versión Usui MMJR. Continúa mencionando, en la nueva opción de configuración se incorporó la opción denominada Sync Core Speed. ¿Para qué sirve? Para sincronizar la velocidad del núcleo de la CPU con la velocidad máxima de renderizado de los juegos de Nintendo Switch ejecutado en este sistema, programa o app, o llámalo como tú quieras. También nos mencionan que han gestionado la implementación del sistema para habilitar o deshabilitar la sincronización según la preferencia de cada usuario. En esta ocasión estaría en la opción denominada Sync Core Speed. También se agregó en el sistema de multinúcleos la opción de Use Multicore Settings para habilitar y deshabilitar el procesamiento de los múltiples núcleos del sistema del emulador. El cual permitirá a los usuarios controlar el uso de múltiples núcleos de CPU para optimizar el rendimiento del sistema. Con todo esto ya mencionado vamos directo al grano, vamos a probar el emulador, te voy a por supuesto compartir mi experiencia personal y a partir de aquí ya dependerá de cada uno de ustedes. Si quieren probar y testear esta versión lo voy a dejar en el primer comentario si les interesa. Recuerden, aquí no obligamos nada a nadie, ustedes son completamente libres de elegir, ok chicos, con qué emulador quedarse y probar y disfrutar sus juegos en su dispositivo móvil. Así que, vamos a ello. Bueno chicos, ya estamos aquí, como pueden ver este sería el emulador Usui MMJR, ahí lo pueden ver chicos, ok, lo están viendo en este momento. Bueno, literal, básicamente es igual que la versión de Usui que todos conocemos actualmente. Ya expliqué, ok, qué novedades traen, en qué se diferencia, ok, con la versión oficial, ya no mencionaré nada más al respecto. Ahora te voy a dar la configuración rápida, ok, con este emulador. Opciones avanzadas, sistema, como pueden ver, así lo tengo configurado el emulador. Lo estoy mostrando, ok, para que ustedes vean cómo lo tengo configurado este emulador. La verdad no hay mucho que tocar, sinceramente. Gráficos, lo tengo en la resolución X1, ahí lo están viendo señores. Obsévenlo, analícenlo, ok. Y si desean, pues, literal pueden copiar la configuración. En audio no he tocado nada, en depuración. Está con el apigráfico Vulkan, por supuesto. Y bueno, ya está. Un consejo, bueno, un consejo rápido. Nivel de precisión. Existen algunos juegos que necesitan un nivel de precisión alto. ¿Por qué Draculor? Para corregir errores gráficos. Te voy a hacer un pequeño ejemplo para que lo tengas en cuenta. Un ejemplo de un juego que necesita el nivel de precisión es el título Blade II Return of Evil. El que estás viendo a continuación, te lo estoy marcando para que puedas ver. Si juegas, ok, con un nivel de precisión normal, va a presentar errores gráficos. Unas manchas de color amarillo, si no me equivoco. Ahora, si usas el nivel de precisión alto, pues se va a corregir el error, ¿no? Ahora vamos al punto más importante. Vamos a probar algunos juegos, pero antes de probarlos, chicos, voy a darte, ok, algunos tips. Ya que quiero que este video sea informativo. Título, Mario Kart 8 Deluxe. Presta muchísima atención lo que te voy a decir a continuación, por favor. Vamos a ingresar. Vamos a ir acá a la opción de explorador de GPU de Drivers. En esta ocasión, yo estoy usando el Driver Adreno 32 Support con la actualización de Vulcan 1.3.278. Ahora, lo que sigue. Sí, los MOCs. He incorporado MOCs a este juego. Draculor, ¿por qué? Para garantizar mayor rendimiento y una mejor optimización. Quiero recordarte que tengo la versión más actualizada del título. Su versión 3.0.1. Ahí lo estás viendo, colega. En fin. Vamos ahora a probar el juego y veamos, ok, cómo se comporta este título con esta actualización. Bueno, señores. Ya estamos aquí. Como pueden ver, el título va muy bien. En mi caso, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo nos va en pleno juego, en pleno Gameplay. Los fotogramas, chicos, están en la parte de arriba a la mano izquierda, por favor. Ahí lo pueden ver. La velocidad dice 60 fotogramas por segundo, ok. Y la verdad, no tengo ninguna queja con ello. Ok, vamos a continuar un poquito más. Recuerden la famosa carga de texturas. Esto ya es un clásico del emulador. Creo que no hay necesidad de explicar, ¿cierto? Va de lujo, podría decirlo. No hay quejas. Va muy bien el juego. En mi caso, por supuesto. Otro detalle importante son los mocks, chicos. Esto ya lo expliqué en muchísimas ocasiones. Los mocks son indispensables para tener un buen rendimiento con el emulador. Hay mucha gente, ¿ve? Que se queja y dice, me va mal, me va fatal. Y yo cuando les pregunto, disculpa, ¿le has incorporado mocks? No. O sea, ¿cómo quieres obtener un buen rendimiento si no incorporas mocks al juego? Entonces, para concluir. El juego, en este caso, con este emulador va muy bien. No tengo ninguna queja. Así que, ya lo sabes. Acabas de verlo en acción. Vamos a probar, ok, otro título más. Regresemos. Ok, chicos. En este caso, otro peso pesado vamos a probar, ok. El famoso The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vamos a probarlo. Vamos a testearlo. Vamos a ver cómo nos va. Voy a hacer un corte aquí para que probemos de frente el in-game. Bueno, chicos. Ya estamos aquí, como pueden ver. Ahí pueden ver ustedes, señores, cómo va el juego. Un dato curioso que me he dado cuenta es que esta versión, cuando hablamos del tema de carga texturas, pues noto una pequeña mejora. O sea, no es tan molesto a la hora de cargar texturas comparando con otros emuladores. Y como pueden ver, va muy bien. Lo que sí, una queja y no me agrada en lo absoluto. Por supuesto, esto ya es opinión personal, chicos. Son los malditos controles. O sea, ¿qué quiero decir? Los colores y la transparencia del touch screen no es de mi agrado. No es de mi gusto, sinceramente. Solo te lo comento que hay como un dato curioso. Nada más. Para que lo tengas en cuenta. En cuanto a lo demás, pues no tengo ninguna queja. Como puedes ver, el título va muy bien. Es más, no hay ninguna caída de fotogramas por el momento. Me va 45, 46 fotogramas por segundo. Ok. Voy a usar un arma acá rápidamente. Las flechas. El arco. Necesito el arco, por supuesto. Sí, el arco. Equipo. La flecha también. Esta flecha mágica es poderosa. Y le vamos a meter un bombazo. Bueno, señores. Como pueden ver, va muy bien. Va muy bien. Va muy bien. A mí lo que me interesa en este momento es que se mantenga estable los frames. Y también otra cosa que me parece muy importante. El emulador no recaliente el dispositivo móvil. Y ahorita que me estoy dando cuenta, pues la temperatura es normal. Que quede bien claro. No tengo ninguna queja con ello. Bueno, lo vamos a dejar, ok, chicos. Hasta aquí. En un próximo video vamos a probar un poco más. Muchos juegos de Pokémon. Si quieren también que prueben todos los juegos de Pokémon que existen, ok. Para la Nintendo Switch. Me avisan. Me pasan el dato. Y hacemos un video especial de Pokémon de Nintendo Switch. Bueno, señores. Ya está por mi parte. Yo, sinceramente, no tengo nada más que mencionar al respecto. A partir de aquí dependerá de cada uno de ustedes. Por mi parte, chicos. Yo me despido. Yo soy Carlos. Conocido como Adaculor. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!